¡Ay, una solicitud de invitado! ¡Ay, espérate, que yo soy nueve en esto! ¡Esperate, vamos para allá! ¿Quién es? Yachira Rosario ¡Hola! 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 ¿Eres una niña? ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Hablo español! ¡Ay, qué rico que hablas español! Y que me respondiste en inglés Yo te pregunto en inglés Tú sabes, aquí en Bronquilandia Somos bilingües En Bronquilandia hasta los perritos Hablan con las personas Óyeme, ¿y qué edad tú tienes? Diez Diez años, eres menor de edad Tu mamá está a tu lado ahí Adiós ¡Ah! Los niños no hablan con extraños ¿Se dan cuenta? Me llaman a las dos de la mañana A las tres de la mañana Porque en otros lugares Es de día Los niños me llaman Y los padres no están De todas maneras Te quiero Te mando un beso grande Mi corazón de melón Y te digo Que la próxima vez que me llames Quiero que me llames Con tu mamá y tu papi al lado Porque los niños chiquitos No hablan con extraños Los niños Cuando hablan con personas Que no conocen Tienen a mamá y a papá al lado Eres muy linda Oí tu voz Y me sentí feliz Y te voy a decir algo Voy a hablar con Bronqui Y le voy a decir Que tú le mandas un besito ¿Te parece ya? Yachi ¿Quieres que le diga a Bronqui Que tú le mandas un besito? A ver Bronqui Yachi Es una niña muy linda Bronqui Ven Que quería saludarte Ey Bronqui Ven acá Vamos a darle un besito a Yachi Yachira Rosario Dice Que quería saber de ti A ver Ven Bronqui Bronqui ¿Qué estás haciendo? ¿Otro cable? Bronqui Mira Bronqui Dile a Yachira Que le mandas un besito Yachira Dice Bronqui Que te manda un besito Ok Yachi Recuerda eso siempre Siempre con mamá al lado O papá O abuelita O la persona que esté Ok Un besito De Bronquilandia ¿Eh? Un besito grande Eso ¡Espera lo que estás haciendo! ¡No! ¡Espera lo que estás haciendo!